Pensando en tu bienestar Mire, a las personas les pasa lo mismo que al pochoclo. La respuesta del médico lo sorprendió y lo dejó sin excusas. Esto es Una Luz en el Camino. Una pausa para renovar las energías y fortalecer el espíritu. Con el licenciado Rodrigo Arias. Pasó hace bastante tiempo, pero sigue siendo una excelente anécdota para reflexionar. El doctor estaba explicando en un programa de televisión las consecuencias del tabaquismo. Era un programa que daba respuestas en vivo a las personas que consultaban. En eso, un televidente se comunicó y le planteó lo siguiente. Yo tenía un tío que fumó toda la vida y murió sin complicaciones por el cigarrillo. Es más, murió en perfecto estado de salud. El doctor se sonrió, porque eso de morir en perfecto estado de salud es una contradicción, ¿no es cierto? Pero lo dejó pasar y fue sobre lo siguiente. ¿Usted sabe hacer pochoclo? Le preguntó al televidente. Sí, respondió él un tanto desconcertado. Bueno, a ver, ¿cómo es la receta? Insistió el doctor. Y juntos se pusieron a repasarla. Colocamos una cacerola al fuego, ponemos aceite o manteca, volcamos allí el paquete de maíz pisingallo, tomamos la cacerola y comenzamos a agitarla para que el maíz se revuelva bien y comience a explotar. Entonces vino la pregunta del médico. Dígame, ¿revientan todos los granos de maíz? Y no, algunos no, revientan la mayoría. Pero algunos pocos no, respondió el televidente, que seguía desconcertado. Bueno, mi estimado, concluyó el doctor, con las personas pasa lo mismo. Algunos pocos se salvan, pero la mayoría revientan. La inesperada respuesta dejó el punto bien claro, ¿no te parece? Obviamente, el doctor podría haber dado una explicación científica con datos epidemiológicos indiscutibles sobre el perjuicio del tabaquismo para la salud. Pero cortó camino y se fue directo al punto con esta ilustración, como una manera de decir, basta de excusas, basta de buscar siempre alguna justificación o racionalización para no reconocer lo que es tan evidente. El mensaje de hoy es, basta de excusas. Pidámosle fuerzas a Dios, sabiduría, decisión, para comenzar con los cambios que nuestra salud necesita. El Creador quiere iluminar tu camino para que hoy disfrutes del bienestar para el cual te ha dado la vida. Como ayuda para avanzar en esta decisión, nuestro programa te obsequia el curso Vida Sana, que consta de 10 temas para leer, reflexionar y aprender. Podés solicitarlo gratuitamente en nuestros puntos de contacto. En Facebook, buscanos como Una Luz en el Camino o llamanos al 0800-555-0201. El curso Vida Sana te ayudará a dejar atrás las excusas. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir... Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino.